Entre Sonora y Chihuahua Chupón es gente nueva Es un hombre joven y de porte fino Y a pesar de todo sigue en el camino Va marcando un territorio, controlando otra charola Y tiene power, él tiene respaldo Sonorense que no se anda por la rama Es soldado, guerrero de batallas Es derecho y eso lo caracteriza Es un miente con su gente Porque no es hombre corriente Cerveza, bucana Las trocas, listadas Con los puntos repartidos y los radios bien altidos Se protege muy bien del peligro Su rancho, bajo los pinos, se amanece Seguido, las mujeres van y vienen La bandona más que suena, pero vende así se divierte Jalense, 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 viejo Con su copa lupo, ropa, 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 ropa A su lado siempre porta un fiel amigo Lo acompaña porque es muy efectivo R15 con tubo lanza granadas En las buenas y en las malas Él nunca se traba Con los enemigos es muy despiadado Los persigue, los caza como venados En caliente los ubica y los atora Trae un comando de flebes Es mejor que no se enreden Amigos, sinceros, 011 Compañeros, 01 su compadre El 80 bien lo sabe 04 bien sabe apoyarse Unidos, son equipos Y trabajan parejitos Viva y el corazón ahora Me despido con tambora 020 al pie de la obra